mis amigos aquí con un vídeo más aquí tengo un Mitsubishi galán del 2011 que no es tan galán porque me ha sacado el monstruo como dice uno aquí ya puse el eje, tire up nuevo y al otro lado ya lo terminé el control arm es nuevo los dos lados y del otro lado la Whip Berry me dio un trabajo sacarlo del knuckle de esta pieza ahora les muestro que le metí caliente usé mi prensa de 20 toneladas y no lo sacaba a martillazo con caliente y nada y nada y nada y allá ya llevo dos días bregando en este carro por el se me atrasó se me atrasó eso y el no no se consigue de este carro solamente supuestamente un jon que el vive sábado y yo necesito sacar este carro hoy sábado ya porque se tiene que ir lo que como ven lo tengo aquí frente de mi garage y necesito cerrar la puerta y tengo aquí perdonen aquí tengo un revolú de todas las herramientas tirado que estoy aquí tratando de resolver lo que estoy haciendo es que creo que está funcionando sin dañar el noco solamente lo he brillado aquí no más pero está bueno no está partido ni nada y lo que estoy haciendo cortando la parte de la de la axo de la nosotros decimos la punta de eje que está la wheel bearing lo estoy cortando por aquí para cortarlo para darle y entonces poder sacarlo para acá para el frente para entonces salvar el noco porque no lo vayas ni en el dealer o el dealer no lo tienen a europa tampoco soy aquí estoy cortando un trabajo es un trabajo un atraso porque ya este carro ya era para ver terminado hace hace tiempo pero aquí estoy aquí cortando voy a seguir cortando a ver a ver cuánto me voy a tardar ya llevo como ven ya llevo un poco ya cortándolo es ya bastante ahora voy a seguir voy a seguir de aquí para arriba ya casi casi de casi casi llega a la mitad aquí necesito toda vuelta esta redonda bastante profunda para ver si lo logró partir y sacarle ese y un verín para allá para poder sacarlo y usar el no porque mis hermanos eso está pero bien 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 duro que la prensa no pudo mira que lo calenté lo calenté como 10 veces muchachos y nada y si y uno se pone de mal humor porque uno está loco por terminar un trabajo y esto atrasa a uno ahora voy a seguir cortando sin dañar el noco es 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 una idea por si acaso le pasa a alguien de ustedes y no pueden sacarlo ya va a conseguir esta cortadora solamente la redonda es menor usted puede usar cualquiera yo tengo esta mi boca pero podemos usar cualquiera que no importa la marca déjeme decirle y está bien duro cortarle esto así porque esto es un metal que es bien duro pero poco a poco mi gente no hay de otra yo he intentado varias maneras y no y no funciona solo voy a hacerla así porque creo que es lo más rápido y 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 como les digo este metal es bien bien duro y se cansa uno también voy a seguir ahí toda vuelta redonda ya cuando está terminando pues vuelvo a grabar otra vez y para que vean el final yo espero que sea un final feliz bueno mi gente sigo con el vídeo llevo como una hora ya casi tuve que cambiar de la sierra porque se me agotó la batería no tuve que cambiarle el cover de aquí porque esta era más grande le puse esta lo necesito así de este tamaño no me acuerdo qué tamaño era esta no sé si eran unas 5 o algo pulgadas miren como ya va ya casi casi mi gente ya va hasta abajo el noco está bien solamente unos toquecitos así pero no no nada de que lo partí ni nada y quería mostrarle esto porque creo yo no sé si no sé si en youtube hay alguien que lo haya hecho así pues no sé pero esta fue mi idea porque necesito este noco no se consigue y como ven necesito terminar este carro ya hoy que es sábado aquí voy a seguir bien creo que yo creo que ahí ya yo creo que parte déjame a ver si si le puedo dar el cantacito y aparte espero en dios que es que si salga en verdad o si ya hizo movimiento para un lado para darle ahí está mi gente vamos a ver como una hora casi dándole ahí no está fácil pero vamos a ver si ahora sale ahora es que viene lo bueno espero que salga esta parte donde lee el sensor ya el sensor está nuevo solamente tengo que limpiar ese salió partido te digo está todo como les digo está todo corrosivo aquí en este carro ya salió mi gente ya salió mi gente gracias a dios ahora lo que es limpiar esto aquí donde va a ser el speed sensor sensor de velocidad y empezar a montar todo para atrás las puntas de eje todo el ball joint tie rod y las amortiguadoras que van aquí y la wheel bearing que la tengo ahí nueva y la gente quería mostrarles esta idea quería mostrarles esta idea si tienen ese mismo problema porque he visto en youtube que aún metiéndole acetileno no sale metiéndole caliente a veces están tan frisadas que no quieren ni con acetileno y mira que yo le metí caliente un buen rato con una media hora lo dejen caliente y nada y nada y nada mira que le daba y eso está sellado ahí inventando aquí como ya no necesito esto ni wey a ver si podía dándole cantazo por ir para adentro con la prensa como le enseñé de 20 con la edad que tengo tampoco está como si tuviese soldado eso de ahí soldado pero soldado pues mi gente los dejo con esta idea siempre lo pueden hacer siempre velando el noco que no lo dañen no pasó nada solamente fueron unos unos rasguños porque no no se consigue ya para este carro así y si se consigue pues se tarda demasiado pero el dealer ya no lo tiene el dueño fue como a tres dealers y no lo tienen ya un John que le había que esperar como tres días a lo que ellos lo sacan y todo eso no no pues entonces lo que hizo fue esto no me quedo de otra que romperla en pedazos bueno mi gente Dios los bendiga y espero que esto les sea de ayuda a alguien a ver hasta la próxima y no olviden suscribirse a mi canal por favor ayúdenme a que este canal crezca a veces subo videos así normales cosas así como de frenos y eso que son cositas que me caen cosas difíciles así como esta pero cuando me vayan cayendo más de diagnóstico y eso pues voy seguir este subiendo videos ok mi gente Dios los bendiga hasta la próxima bye bye